. Allá con Sur, wow. ¿Qué es papá? Te llamo por atrás. ¿Qué es, papá? ¿Qué tiempo, papá? ¿Cómo tú estás? ¿Qué es, papá? ¿Qué estás hecho? ¿Y qué? ¿Qué estás hecho? Sí, wow. Ya escuché eso por ahí. Qué bueno. ¿Dónde tú estás? Tranquilo, papá, estoy bregando el CD. Sí, sí. Oye, pero te ves diferente, bro. Qué cambio, mano. Macho, estoy contento, bro. ¿Sabes? ¿Sabes, Dios? Me ha cambiado mi vida, bro. ¿Qué conoces para la iglesia? Un viaje tú tengo que ir, hermano, porque hay un momento que me he sentido vacío. ¿Tú me entiendes? Sí, claro. ¿Cómo entiendes? Claro, claro. Hay que darle gracias, papá, Dios. Sí, hombre. Qué bueno, bro. Mucho manejero en vez, bro. Ya, chaval. ¿Sabes, bro? ¿Vas tú a Paraguay también? Sí, yo no voy a caminar por llegar a dar una jevita. Ah, pues dale. Cuidado, papá. Dale, papá. Cuidado. Ok. El hombre se alegra con la respuesta de su boca. Y la palabra, su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba, al encendido. Para faltar en el deseo de abajo. All around the world. Siento que no tengo salida. Señor, educa mi vida. Los mesas que fueron prometidas. Ayúdame a salir de la caída. De la caída. Señor, gracias por levantarme entre los muertos. Por tu misericordia, soy hombre nuevo. Quiero cambiar, estoy puerto pa' esto. Yo sé que tú entiendes que llevo defectos. Tus obras son hechos a lo perfecto. Proyectos que mi vida cambiaran al intento. Sentimientos que brotan desde hace tiempo. Mi herida necesita el cura, no te miento. Mi vida ahogada por el sufrimiento. Mucho tu voz tramita por el viento. Es claro que ya he hecho mi presupuesto. Ahora camina por el camino recto. Siento que no tengo salida. Señor, educa mi vida. Los mesas que fueron prometidas. Ayúdame a salir de la caída. De la caída. Tanta gracia mi Dios quisiera darte. Porque si no fuera por ti la pagadora muerte. Por misericordia tuya estoy sano y salvo. Tu presencia alante de mi te alabo. Esa voz de amor en mente grabo. Me encuentro acompañado por el Espíritu Santo. De tal manera los amo que Dios es un génito. La manera fuera salvada de mérito. Cree en Él, Él te da la vida eterna. No sea embajador para el padre de mentiras. Suspira que hoy el Hijo de Dios te ilumina. El camino hasta el fin de la vía. Pensamiento de suicida atormentaba mi vida. Un grano de mostaza cambió mi perspectiva. Relativa. Relativa. Encontré mi salida. Relativa. Encontré mi salida. Señor. Somos todos los llamados. Con los ojos los escogidos. Ya tú me has cogido a mí. Para medicarle a tu pueblo. Este es nadie. El profeta Lirica. Bendiciones. Yo soy el representante del reino. ¿Ok? Relativa. Lebrido. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!